Los fundadores del Telecentro Municipal Guinness TV intentamos desde un inicio que el canal se pareciera a los pobladores de la comunidad. Pienso que es como debe ser una televisión comunitaria. Es por eso que el primer proyecto que dirigí fue Villasomos, un programa histórico de corte, reporteril, con elementos del documental, entrevistas, etc. Siempre tratando de divulgar los valores identitarios y patrimoniales de la comunidad. Esta llanura marina, plana y parcialmente cenagosa, posee una vegetación típica de costa en la que se hospeda una rica fauna. A los encantos naturales del paisaje, se suman las bondades terapéuticas de las aguas y el fango. Cuentan que antiguamente, leñadores de la zona curaban sus heridas con el simple contacto del suelo. Recuerdo títulos que procuraron muchas satisfacciones al equipo de realización y además fueron de mucha utilidad para la comunidad porque lo usaron estudiantes, investigadores. Por ejemplo, la historia de la imprenta y la prensa en Guinness, la playa del Rosario, la comunidad de regantes. La vida en Leguina es intensa. Historia y tradición se unen en un sitio repleto de valores culturales, arte popular y raíces ancestrales en el barrio primero de la villa. Otro de los programas que recuerdo con mucho agrado fue La Sala Oscura, un programa cinematográfico con un equipo de realización muy bueno también con su conductora y guionista Elizabeth Álvarez. Muy buenas noches. Para los amantes del cine cubano y de las obras que van más allá de la apariencia, se abre en esta noche La Sala Oscura. Presentaremos un filme de Fernando Pérez, La vida es silbar. Era un programa en el cual tratábamos de eludir el elitismo, pero sin hacer demasiadas concesiones. Tampoco porque dirigido a un público al que había que orientar y educar en cuestiones de cine. Y tuvo mucha aceptación también porque la gente recepcionaba muy bien. Los comentarios de Elisa eran muy acertados. Más reciente, también tuve otro programa cinematográfico, Ventana al Cine, que fue para el verano del 2012, para promocionar formas diferentes de hacer cine. El documental, cortos de ficción, animados, y sobre todo reflejar el quehacer de realizadores de la televisión comunitaria. De Cerca fue otro de los programas que tuvo una larga vida en Guinness TV. De Cerca es un programa cultural que divulgaba valores de la cultura universal y de la cultura local. Un programa en vivo, me gusta mucho hacer programas en vivo, donde se hacía una pregunta de participación, se recibían muchas llamadas, muestras de que la gente lo aceptaba. Había invitado, se incluían también materiales, y fue un programa bien aceptado. Hola, mis buenos amigos de los viernes en la noche. Qué placer encontrarnos nuevamente para acercarnos al arte y la cultura en nuestro municipio de Guinness. Desde hace poco tiempo dirijo en directo el noticiario de Telemayaveque. Es algo bien complicado, exige mucho esfuerzo, mucha dedicación, confluye mucha gente. Tenemos dificultades, sobre todo de índole material y de carencias, pero está el material humano que me parece es lo más importante con lo que contamos. El colegio El Toro por los Cuernos surgió a partir de un taller de documental participativo que impartió Ulises aquí en Telemayaveque, y se trataba de buscar una idea problemática. Se formaron cuatro o cinco equipos. El mío asumió la realización del colegio, que hace tiempo yo lo tenía en mente porque se trata de un conjunto escultórico de alto valor patrimonial identitario que existe ahí en la comunidad, del Antiguo Central, Amistad con los Pueblos. Y el problema radica en que eventualmente existen amenazas de salida del central. Y los pobladores ahí tienen un tremendo sentido de pertenencia por ese conjunto escultórico. Entonces, se me ocurrió la idea. Pasamos muchísimo trabajo para hacerlo porque el telecentro no lo podía asumir, no habían recursos, la producción, pero bueno, tuvo un equipo que de verdad le metió el cuerpo y a pesar de las dificultades, logramos llevarlo a feliz término. La realización del colegio nos proporcionó muchas satisfacciones al equipo de realización. Albertico, el que editó el trabajo que había sido un editor de Winstv, ya no estaba allí, pero enseguida asumió la idea con mucho entusiasmo. Y estamos los tres, Albertico, Machín, que fue el que hizo la fotografía, y también yo muy satisfecho con los resultados del audiovisual.